Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien, yo soy Mae y hoy les traigo la historia de Armstrong Levy. Durante el inicio de la segunda temporada hemos tenido su flamante aparición, y si bien parece ser un hombre de nobles intenciones, les advierto que si lograron empatizar con él, han caído en el encanto narcisista, pues este señor es un narciso que arruina la vida de cualquiera que tenga la mala suerte de involucrarse en sus planes. Su historia inicia en el cómic número 16, al igual que en la serie, Robert Kirtman hace la introducción al multiverso de Invencible, pues por primera vez en la saga conocemos que existen dimensiones alternativas donde los acontecimientos ocurren de manera distinta a la dimensión original, esta en particular es una terrible distopía, resultado de que Mark acepta los planes de su padre para conquistar la tierra y unirla al imperio Viltrumita. En este complicado contexto vemos como un misterioso hombre corre hacia una guarida, ahí conocemos que realmente se trata de un talentoso científico quien está haciendo equipo con robot de inmortal para defender la tierra, dos pesos pesados de la dimensión original, que lo reciben por el nombre de Armstrong, en lo que sería la introducción oficial del personaje, y si bien parece que no tiene mucha importancia, resulta ser uno de los más interesantes del cómic, principalmente porque la empieza fregando desde temprano, ya que nuestro querido Armstrong no se da cuenta que está siendo seguido por Invencible, así que mientras los líderes de la resistencia están hablando sobre cómo eliminar al dúo de Viltrumitas asesinos, son sorprendidos por ellos, en estas circunstancias no hay nada que robot de inmortal puedan hacer para sobrevivir, por lo que la última esperanza de la humanidad es erradicada sin piedad alguna, mientras que Armstrong tiene el tiempo necesario para rogar por su vida, y justo cuando se disponen a darle un final temprano a su personaje, vemos como un portal verdusco se abre desde la pared, del cual brota un sujeto que parece ser su gemelo, quien le salva la vida al llevarlo a través del portal, nadie entiende lo que sucede, pero nosotros ahora sabemos que el extraño portal realmente es un salto entre dimensiones, y nuestro Armstrong acaba de ser salvado por nada más y nada menos que el Armstrong original, es decir la versión alterna y original se encuentran en la dimensión principal, la cual está siendo invadida por un ejército de marcianos que pretenden conquistar la tierra, al dúo de Leavis no les queda otra opción que correr por sus vidas, pues explica que Armstrong debe descansar cada vez que se abre un portal, no obstante a pesar de las circunstancias el dúo logra llegar con éxito hasta el laboratorio de Armstrong ubicado cerca del muelle, ahí la historia continúa y al entrar a las instalaciones nos damos cuenta que Armstrong original tiene hasta 26 versiones de sí mismo haciendo absolutamente nada y lo siguiente que conocemos del personaje es en el cómic número 17, donde usa sus poderes para rescatar a los gemelos Mowler, un dúo de científicos entusiastas que resuelven los problemas que nadie puede resolver, se especializan en el tema de la clonación, pero su ciencia trasciende los límites del conocimiento, la intención de Armstrong es usar su ingenio para potenciar sus habilidades, de modo que les comenta que la razón de su rescate es porque necesita su colaboración para resolver las limitantes en sus poderes, Armstrong dice tener dos habilidades, primero que solo puede abrir portales hacia otras dimensiones y la segunda que no tiene ningún conocimiento sobre las dimensiones a las que viaja y su intención es reparar esta segunda deficiencia con la ayuda de los gemelos, para eso los lleva al muelle donde los Mowler conocen a sus versiones alternas, el plan de Armstrong es unir todas las conciencias de sus versiones alternas en su cabeza, pues esto le daría el conocimiento necesario para hacer algo verdaderamente útil con sus poderes, mientras que los Mowler aceptan la propuesta porque consideran que es un desafío que les ayudará a expandir su conocimiento y demuestran ser unos verdaderos entusiastas, pues construyen la máquina en 12 dimensiones diferentes en apenas 2 semanas, lastimosamente estos gemelos están siendo buscados por la ADG quienes lo localizan vía satélite la noche antes del experimento, una vez dentro comentan con Armstrong que el experimento se ejecutará en la mañana siguiente, así que este hace todos los preparativos, el esperado día por fin llega con todas las versiones listas para entregar su conocimiento a la versión original, mientras que los Mowler tienen las emociones al límite, pues según ellos descargar la conciencia de miles de sujetos en un solo ser es un gran paso para la historia de la humanidad, por lo que sin más se espera le dan máxima potencia a la máquina y justo cuando pensaban que es un éxito rotundo tienen la visita de nada más y nada menos que Mark Grayson quien no tiene idea de lo que está sucediendo, pero la actitud de los Mowler y Armstrong hacen que inicie una batalla, la cual acaba siendo ganada fácilmente por Mark, sin embargo cuando Mark se dispone a detener la máquina, Armstrong contraataca, trayendo desde otras dimensiones a una decena de gemelos Mowler, estos les dan una paliza invencible que lo ponen en una situación muy complicada de superar, Armstrong ordena que se detengan, pero los Mowler alternos lo ignoran, pues en sus dimensiones Mark es un viltrumita asesino que arruinó el planeta, así que están dispuestos a quitarle la vida, mientras que para el Armstrong de nuestra dimensión Mark es un simple niño, con el que no está dispuesto a manchar su gran triunfo, con esta idea en mente se remueve el casco y paradójicamente provoca una explosión que acaba con la vida de todos en el lugar, a excepción de uno de los gemelos Mowler quien usó a su clon para cubrirse y de Mark que la resiste porque tuvo la suerte de estar detrás de otro Mowler, mientras que Armstrong emerge de los escombros dando a conocer que el experimento fue todo un éxito, pues ahora puede sentir el conocimiento de miles de mundos en su cerebro, sin embargo Armstrong en los cómics es sumamente vanidoso y cuando percibe que ahora su cuerpo está desfigurado producto de la explosión, entra en cólera y culpa a Mark por ello, a diferencia de la serie, en los cómics a este Armstrong poco le importan las vidas inocentes de sus versiones alternas o del daño que provocó, el narciso solo se centra en su físico, donde establece una mentira que seguirá repitiendo en los siguientes años, pues se dice a sí mismo que fue Mark quien rompió la máquina y lo provocó, por ende quien hace nada era un niño, ahora es el máximo responsable de la tragedia que ahora es su vida, pues una característica innegable de una persona narcisista es su imposibilidad de asumir responsabilidades por sus acciones y esta mentira hace que elevada cualquier responsabilidad sobre los eventos, para Armstrong solo le importa el mismo, por eso cuando abandona la zona para buscar ayuda médica en otra dimensión más avanzada, demuestra que no le importa para nada la vida del Mowler, quien hace apenas unos segundos lo acaba de sacar de los escombros, a Levi solo le interesa su venganza contra Invencible, por eso la siguiente vez que sabemos algo de él es en el cómic número 32, donde el enfermo acude a la casa de Mark y aprovecha que este no se encuentra para golpear a su madre y esperar pacientemente su llegada, Mark llega a la escena y ahí sufre enormemente por contenerse, el superhéroe se encuentra en una encrucijada, pues si intenta un ataque directo corre el peligro de ser enviado a otra dimensión, pero si no lo hace observará a su madre morir frente a sus ojos, el chico es prudente, pero comete el error de referirse al gran Armstrong con el adjetivo tipo en lugar de su nombre, un grave insulto que hiere el frágil ego del narciso, quien responde golpeando nuevamente a la madre de Mark, el joven no resiste más por lo que intenta un ataque frontal, a partir de aquí Levi toma completo control del combate, pues envía una y otra vez a Mark a diferentes dimensiones, donde Mark debe combatir con otros villanos, el plan de Levi consta en cansar a Mark hasta que el joven sea incapaz de moverse y una vez en ese punto obligarlo a mirar como elimina a sus seres queridos, Mark es incapaz de contrarrestar la estrategia de Levi, pues una vez que atraviese el portal queda atrapado hasta que el narciso lo deje salir, pues él es el único del multiverso con ese poder, así que después de muchos viajes, Mark no se precipita a entrar al portal, Levi creyendo que llegó a su deseado momento asoma su cabeza y el joven lo aprovecha para ponerse cuerpo a cuerpo con el villano, este observa que le ha roto el brazo de su madre, lo que hace estallar de colera e inicia un ataque sobre el villano, sin embargo Levi también aprovechó su conocimiento del multiverso para mejorar su cuerpo, dando como resultado un rival que también es complicado de vencer a nivel físico, pues su cuerpo parece resistir los golpes y agarres del joven Viltrumita, Mark al notarlo decide combatir con todas sus fuerzas, dándole un golpe en su cabeza, que extrañamente le hace mucho daño, ciego por el enojo, este continúa golpeando hasta que Mark se encuentra sobre un mar de sangre, una vez que sale de su trance, el joven se da cuenta del desastre que ha hecho con Levi, el villano solo tenía resistencia aumentada en su cuerpo, su cabeza seguía siendo vulnerable, pues no encontró en el multiverso un especialista médico que se atreviera a tocarla, Mark arrepentido por sus acciones queda en estado de shock, el chico nunca había usado su fuerza de esta manera, nunca la había utilizado para arrebatar una vida, un evento sumamente traumante para el personaje, quien ahora camina sin rumbo, pues se encuentra atrapado en una dimensión de la cual no tiene escapatoria, solo intenta alejarse de los restos de Armstrong que quedan esparcidos en el lugar, sin embargo a pesar de los graves daños, Mark no se percata de que Levi aún le queda algo de vida, el villano aprovecha el descuido para abrir un portal en la dimensión de los tecnócratas, estos tipos que habían reparado su cuerpo después de la explosión, a quienes no le queda otra opción que mirarlo al estilo de Vito Corleone, para después con una expresión de compasión extrema atender sus heridas y hacer hasta lo imposible por salvar la vida de Levi, pues como mencioné antes esta es una dimensión donde una especie tecnócrata domina la tierra y desarrolla tecnología muy avanzada que es capaz de curar sus heridas físicas, así logran sanar a Armstrong Levi de manera exitosa, por eso la siguiente vez que vemos al villano es 20 entregas después, en el cómic número 51, Levi está completamente recuperado y retomando su venganza contra Mark, ahí usa la tecnología de los tecnócratas para vigilar al muchacho, ahora desea ser más prudente y reunir la información necesaria para doblegar al joven, sin embargo a los pocos días Mark logra percibir la presencia de estos orbes capturando uno de ellos, y si bien al inicio piensa que se trata de una vigilancia de Cecil, Robot le comenta que es una ciencia demasiado avanzada para que sea de este mundo, mientras que nosotros ahora sabemos que Levi ha estado bastante ocupado reuniendo versiones alternativas de Mark para invadir la tierra, en un total de 16 versiones, cada uno más despiadado que el anterior, todos ellos son versiones que han hecho cosas terribles en sus dimensiones, debido a que estos acudieron al llamado de Armstrong con la promesa de expandir sus imperios hasta incontables dimensiones, así que apenas un mes después del primer encuentro entre Mark y Armstrong, la tierra recibe el peor ataque de toda la saga, sin que nadie lo espere, 16 Marks invaden la tierra con órdenes de destruir todo a su paso, las principales ciudades del planeta caen en cuestión de minutos, cada superhéroe hace lo mejor para disminuir los daños, en lo que denomina la guerra de los invencibles, cuatro días de sanguinarias batallas en las que la humanidad logra eliminar ocho de las versiones de Mark, mientras que el lado de los héroes ya cuenta con múltiples bajas que hacen imposible una defensa del planeta, hay Austron es quien pone solución al conflicto, pero no para hacerse el héroe, sino porque el tipo dividió su plan en fases, donde la primera era hacer esta guerra de invencibles con la única intención de dañar la reputación de Mark, gracias a la información que recopiló sabe lo mucho que le importa al joven el bienestar de la tierra, así que su respuesta lógica fue destruir ciudades por completo para hacer que toda la humanidad lo odie, de esa manera una vez que sus versiones alternas destruyeron las principales ciudades de la tierra, este los envía a una dimensión alterna imposible de sobrevivir, pues producto de una guerra nuclear no existe nada más que tierra, mientras que Mark en la dimensión original llega a su encuentro contra Austron y no duda en iniciar la pelea, Austron se encuentra confiado en que su tecnología hará el trabajo por él, sin embargo Mark durante este mes ha aumentado su poder a tal punto que los orbes de Levi son juguetes para niños, haciendo que el narciso no tenga ninguna opción contra el chico y justo cuando decide acabar con la vida del villano, Levi logra huir del lugar por medio de un portal, no obstante Mark es extremadamente rápido capturándolo de vuelta, a lo que a Austron no le queda otra opción que perder su brazo para lograr escapar, y una vez que a Austron vuelve a la dimensión de los tecnócratas, planea contraatacar con los ocho invencibles que dejó en la dimensión desolada, en lo que sería un golpe devastador para la tierra y una situación que sin duda acabaría con la vida de Mark, sin embargo los tecnócratas cansados de los planes sin sentido de Levi le exigen que sus promesas sean pagadas y al ver la debilidad de su líder se revelan convirtiendo a Armstrong en un esclavo hasta que cumpla todas sus expectativas, la guerra de los invencibles por fin llega a su fin, mientras que Levi reaparece hasta el cómic número 65, donde los tecnócratas le construyen un brazo mecánico, ahí le anuncian que tienen grandes planes para él, esta civilización tiene importantes limitaciones físicas que lo mantienen en la tierra, por eso requieren de la colaboración de Armstrong para destruir sus cadenas y llevar a su civilización al siguiente nivel, así que la única solución para Armstrong es colaborar con ellos hasta que estén satisfechos, desafortunadamente para él esta especie es sumamente exigente, por lo que tarda algún tiempo en lograr todo lo que ellos esperan de él, de modo que es hasta el cómic número 98 donde Armstrong vuelve a tener protagonismo, parece que estos años de esclavitud le han sentado perfecto a los tecnócratas, ahora se observa una tierra muy distinta y desarrollada, mientras que Levi está cansado de esperar, según sus palabras ha recorrido a la galaxia para hacer crecer esta civilización, por lo que ahora él considera que es tiempo de su venganza, los chicos Tech le quitan su mala crianza en tan solo segundos, pero para su sorpresa acaba siendo liberado por estos, pues al fin están satisfechos con el trabajo de Armstrong, este no puede creer la noticia y lejos de superar el pasado, vuelve la burra al trigo y empieza a planear su venganza, Armstrong regresa a la dimensión original, sin embargo la tierra es muy distinta a como lo había dejado, han pasado incontables eventos y amenazas que Mark ha tenido que superar, recientemente un antihéroe llamado Dinosaurus, amigo de Mark, destruyó Groenlandia lo que provocó que muchas ciudades inundaran y millones fallecieran, también hizo creer al mundo entero que había eliminado Invencible, por lo que el principal problema de Armstrong es que según los noticieros ya no existe un Invencible del cual vengarse, con esa noticia la vida de Libby pasa a ser plena, sale a correr por las mañanas, sonríe y disfruta la libertad, empieza a amar la vida, hasta que tiene la terrible suerte de encontrarse con una mala noticia que Invencible está vivo, de modo que no se dejen engañar por su aparente sonrisa, Libby sigue enfermo de odio, esa misma mañana se dirige a casa de Mark donde sorprende y secuestra a Aton Eve, quien ahora se encuentra embarazada, durante el arco se explica que no debe usar sus poderes durante la gestación por el bien de su futura niña, esta condición hace que Eve sea una ciudadana indefensa ante las enfermas intenciones de Libby, felizmente Mark no tarda en llegar a casa, sin embargo este de nuevo se encuentra en las mismas condiciones que el pasado, si ataca a Libby este lo enviará a otra dimensión, mientras que si no hace nada se arriesga a ver cómo el villano elimina a Eve y a su futura hija frente a sus ojos, así que de nuevo decide atacar, y este es enviado a otra dimensión, más específicamente a la dimensión a la que Armstrong envió a los ocho invencibles de la guerra de los invencibles, para su sorpresa después de años aún existe uno de los invencibles quien ha sobrevivido todo este tiempo comiéndose a sus antiguos compañeros, el despiadado Mark alterno observa a nuestro Mark como carne fresca, por lo que no tardó en abalanzarse sobre él para intentar devorarlo, mientras que la dimensión original a Tony Eve es provocada por Libby, quien le comunica su plan de eliminarla junto a su hijo no nacido frente a la mirada de Mark, una vez que el joven agote sus fuerzas, sin embargo Eve le responde de una forma estoica, lejos de alimentar su odio empatiza con el villano y le da a entender el desperdicio que se ha convertido su vida, le entrega un discurso en los que toca las teclas claves del personaje, le menciona cómo ha desperdiciado el potencial único que le ha otorgado el universo, en lugar de cumplir las metas que se había propuesto, lo ha invertido en una venganza sin sentido, estas precisas enseñanzas sacudan la psique de Armstrong, pues la virtud está del lado de Eve, a Armstrong no le queda otra opción que aceptar lo sucedido y sin mediar más palabra Libby decide abrir un portal para traer a Mark de regreso, con la intención de hacer las paces consigo mismo, desafortunadamente cuando regresa a Mark también regresa a un invencible alterno que se encontraba en el lugar, este no duda en atacar a Libby, sin embargo Armstrong logra ponerse al control de la situación, pero le explica lo equivocado que estaba respecto a sus acciones, ahí decide rendirse e incluso comenta estar dispuesto a pagar el castigo necesario por los crímenes que cometió, con la esperanza de que algún día pueda cumplir los grandes planes con los que había soñado alguna vez, impactar al mundo con su don y su conocimiento para hacer del planeta un lugar mejor, y como gesto de buena voluntad abre un portal para que el Mark alterno también pueda volver a su dimensión, un error fatal, pues este Mark no tiene noción de lo que significa la bondad ni el honor, por lo que su respuesta es llevarse consigo a Armstrong a traición, con la promesa de que él sí sabrá castigarlo, de esa manera la historia en la tierra continúa, sin embargo Mark no está nada contento con que Libby siga suelto viajando de dimensión en dimensión, y teme enormemente que algún día vuelva para terminar lo que Mark cree que no está terminado, con esta idea en mente le pide ayuda a Robot para que éste desarrolle la tecnología necesaria que les permita viajar entre dimensiones, y así cazar a Armstrong antes de ser cazados por él, y a pesar de que Eve se opone tajantemente al plan, Mark decide llevarlo adelante, algunas semanas después Robot contacta con Mark para indicarle que todo está preparado, los dos cruzan el portal, llegan a la dimensión en la que se encuentra Armstrong, pero son recibidos por nada más y nada menos que Conquest, quien los lleva con su emperador, el Mark Alternativo, ahí son recibidos con cierta hospitalidad, pues Mark Alterno aún se encuentra agradecido porque nuestro Mark lo ayudó a escapar de la trampa de Levi, así que él está contento con responder sus preguntas y llevarlos al lugar donde se encuentra retenido el ex villano, sin embargo cuando llegan al sitio sus expresiones cambian, Mark y Robot no pueden creer el despiadado castigo que Mark Alterno está ejerciendo sobre Levi, ahora el pobre está siendo retenido y torturado por científicos que intentan extraer sus poderes a la fuerza, Robot cansado de la enfermedad mental de estos Mark Alternativos toma control del asunto y decide de una vez por todas acabar con la vida y el sufrimiento de Armstrong Levi, quien muere tristemente sin haber cumplido ninguno de sus grandes propósitos, todo su extraordinario potencial único en todo el multiverso se desperdicia por seguir el camino de la venganza, ya lo decía el emperador y filósofo Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como ellos, sin embargo Armstrong decidió todo lo contrario, permitió que las personas que él creía que le hacían daño tomaran el control de su vida y sus acciones, por eso paradójicamente se volvió igual de despiadado que ellos, perdiendo su esencia en la venganza y lastimosamente recapacitando demasiado tarde, pues ya su destino estaba escrito, pues nos enseña las consecuencias de no tener una filosofía de vida establecida, Armstrong Levi es el personaje con más potencial del universo y muere sin lograr absolutamente nada, sin embargo en el cómic número 144 tenemos la aparición de su hijo, tristemente el niño está atravesando todo el multiverso en busca de su padre, al cual sabe que no va a encontrar, pues ya empieza a sospechar que fue borrado del multiverso, por lo que queda la esperanza de que el niño si logre superar los obstáculos de la vida y logre lo que su padre siempre soñó, impactar a la humanidad y cambiar las injusticias del mundo, y eso es todo lo que sabemos de la historia de Armstrong Levi, recuerden que todos los jueves haré directos en discord para ver el estreno mundial de los episodios Invincible, muchas gracias a todos por llegar hasta el final, no olviden apoyar con un comentario sobre lo que les pareció la historia y sus opiniones sobre la temporada, nos vemos muy pronto, un beso a la distancia, chao.